El bizcocho viene por acá, ah, voy a contar el cumpleaños. O si me apagan el sol. Si se me apagan el sol, si se me apagan el sol y eso no es por siempre. ¿Cómo dice esa charla? Si cuando no me he caído, tú solamente recuerdas Todos los momentos que fui, yo caminaba de piedra. En vida fui tu hombre y siempre lo seré. Si me apagan el sol, si se me apagan el sol y eso no es por siempre. Cuando contigo estoy, tú me callentas y la calle me quemas. Si me apagan el sol, tú tranquila, viva, eso no es problema. Cuando contigo estoy, tú me calentas y la calle me quemas. Si me apagan las luces, quiero que vivas y no perdes luces. Pero que siempre me encadena, puse para el gol para la playa. No importa que como otro vaya, después que tengas en tu cuento hay fotos. No importa que como otro vaya para tarde, a ver, me cuento vivir. O sea, que ya no esté presente, pues pues sigue siendo el encendido. Que te hizo boomer y que cuando tú crees, combate el flambo. Como es un pose. Yo soy la gente, la gente, mi madre, mi madre, mi hijo, el chavo y mi amante. Si no, pues me entiendo, seré todo. No importa que como otro vaya, vive con solo gigante. No es lo que nunca he visto, tengo todo listo para casa, no, pero me insisto. Se lo ha vuelto visto, estipula como un bonito. Te quiero encargar. No importa que el chico. No importa por siempre, baby. No importa que estás tú, camina hacia adelante y vengo, el pasado que ahora vive negros. Si te fallas, vos sos de temeros, yo soy tu reflejo. Me querés mi voz, camina hacia adelante y vengo, el pasado que ahora vive negros. Si te fallas, vos sos de temeros, yo soy tu reflejo. Desde que tú llegaste, pues no volví a sentir mi color. Yo contaba algo bueno, pero tú fuiste mejor. A lo que siempre sabía, y el día que menos busqué, me sentadiste de repente, comenzaré directo. Y es hermosa, la mujer más poderosa, otra cosa, la que más no iba mi esposa. Estaba escrito que tú llegaras y te lo repito, que tenía mucho poder, pero hasta que era como un bonito.